El llevó a la mazacota ¿Directamente de dónde? De las barras de praderas Aquí estuvieras, pero la cagaste ¡A huevo! De las barras de praderas Aquí estuvieras Aquí estuvieras Aquí estuvieras Y que me traigan aquí Me dijo hijo ingenio Si fueron lejos de ti ¡Súbelos pibes! ¡Súbelos pibes! ¡Súbelos pibes! ¡Súbelos pibes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!